esto es una chanta le estoy quitando algunos rayos ya las he reparado unos cuantos golpecitos esto es para mostrar la forma que le hacemos vamos a quitarle algunos quitarle algunos rayos solo le dejamos la mitad para que tenga menos peso sea un poco más raíz y ahí ya cuando le quitamos la mitad solo tenemos que tratar de buscar un poco el nivel nivel del aro este aro se estabiliza él se puede denivelar un poco si ya tenía todo su rayo completo y le quitamos la mitad puede hacer que antes haya tenido un golpe un golpecito o un choque que lo haya torcido un poco entonces ahí tenemos que estabilizarlo un poco mejor ya que si le dejamos solo la mitad sabemos que esto no es mucho para que pueda soportar el nivel completo pero se busca la forma siempre hay una forma dejarlo bien derecho estamos de quitarlo hemos quitado uno de un lado y este del otro lado para poder manejarlo un poco mejor o sea aquí un poco de error que no me voy a quitar y seguir quitando más si te fijas te puedes fijar que solo estoy quitando nada más estoy quitando lo del lado adentro que se ven este mismo es de lo de adentro y acá tengo que quitarle este para que este pueda pues pueda salir que de lo mismo de lo que más hay un ruido criminal aquí esto es una vía estamos al lado de la calle así como decimos pasan diferentes tipos de motocicletas diferentes tipos de autos pasan carros pasan camiones pasan camionetas por aquí pasa de todo pasan helicópteros por los aires tenemos muchos aviones por el aeropuerto que estamos ahí mismo tenemos un aeropuerto centro y ya resulta que llegan hasta aviones del lado del aeropuerto tenemos mucho espacio en la zona mucha moto con ruido bueno fíjate como ya he quitado esto entonces vengo y saco uno con la ayuda de este otro de adentro casi sigo quitando este para así poder ya que este sale de igual forma así como lo está haciendo tendrá que probar y seguir quitando para que esto ya te lo muestre como se puede ver ya lo he quitado todo fíjate hay muchos que están afuera ya lo he quitado de su posición ahora procedo a sacarlo definitivamente yo lo he flojado todo para que puedan salir todo la mitad de adentro ahí se puede ver este lo he flojado bueno fíjate mejor este estaba en esta posición y lo he quitado lo he tenido que quitar para poder pasar este por debajo como está ahí solo tengo que dejar de sacarlo ya que queda del lado adentro a esta llanta le hacen él no se puede fijar la bulla que tenemos por eso que no puedo dar una aplicación correcta ya que estoy hablando una cosa y llega un ruido fatal de estos helicópteros que andan volando porque ya eso no es moto ya le pone el sonido de unos ruidos de helicópteros casi que llevan estas motos la cosa es la cosa es de esta llanta que tenemos una llanta con menos peso y es un poco favorable para echar carrera para probar una moto con otra la cual más rápido sea pueden haber diferentes trucos y este es uno de ellos suco de bajarle peso a las llantas me lo traen para hacerle este trabajo ya que en esta zona que estamos esto es una entrada de un barrio bien bien escondido pero estamos solamente en la entrada y esto es una calle muy transitada como puedes como se puede escuchar esa moto que transitan a diario cada dos minutos cada diez segundos cada cinco segundos ya pasa una moto ahí te puedes fijar así es que van a quedar ya este aro tenía su nivel pero yo le voy a dar un poco más ya que hemos retirado la mitad de los rayos y al tener un pequeño desvíe ya sea como te dije antes de un golpecito o un choque que haya tenido no resulta bien el nivel que le podemos dar fácilmente ya tenemos que ir jalando ya te muestro la forma la forma es la siguiente lo que hago es darle un poco de nivel le daré un poco de nivel el ruido de afuera de nivel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.